Otaño Channel Bien, se terminó la hora del examen. ¡Ahhh! ¿No nos puede dar otro ratito? ¿No? Sí. ¿Tenían una hora para responder? Sí. ¿Qué es eso? ¡No! Chavo. ¿Qué? Recoge las pruebas y trae. ¡No! Espero que este año hayan hecho un mejor trabajo que el anterior, porque si no, me voy a ver obligado a proceder a... Reprobado. 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Todos reprobados! ¡Todos reprobados! Por culpa suya. ¿Cómo dices? Sí, porque usted fue el que calificó los exámenes. Y usted fue el que puso reprobados. Si usted hubiera puesto aprobados, pues ninguno de nosotros hubiéramos salido reprobados. ¡Ah! Así que yo soy el culpable. Yo soy el villano. Y todo porque cometí el gran error de poner la palabra reprobado en lugar de la palabra aprobado. Un error lo comete cualquiera. O sea que tú tienes la conciencia tranquila. Sí, profesor. Perdóname, Pati. Lo perdono, profesor. Pero no lo vuelva a hacer, ¿eh? Lo peor es que no sé si eres tonta o lo simulas. No, profesor. Pati no es tonta. Es bruta. ¿Quién es bruta? Pati. Que me estás cayendo gorda, Chilindrina. ¿Por qué le andas diciendo a todo mundo que Pati es bruta? Porque no me pidió que le guardara el secreto. ¿O sí? No me acuerdo. Pero tú también me probaste, Chilindrina. Sí, pero yo porque no estudiaba. Pero tú nada más por bruta. Bueno, pues tú por floja y Pati por bruta, pero el resultado es el mismo. ¿Y tú, Popis? Del equipo de Pati. Dios mío. Miren, mejor vamos a reanudar con las clases. A ver qué me pueden decir de higiene. No vino. ¿No vino quién? Higiene al niño que se sienta aquí. Yo no dije higiene. Dije, higiene. ¿Qué no saben lo que es higiene? Hermano, vicino. No. Higiene es la parte de la medicina que nos ayuda a estudiar la manera más adecuada de conservar la salud... mediante la adaptación del cuerpo humano al medio en que se desenvuelve, al medio en que vive. Ah. Repite. Úseme bicarbonato. Que repitas lo que acabo de decir. Ah. Que repita todo lo que dijo. Sí. Oiga, ¿quién está bromeando? Ñoño, en mi clase jamás uso la frase irónica. No vino. ¿No vino quién? Verónica, la niña que se sienta acá. Yo no dije Verónica. Dije irónica. Irónica. Ah, pues es que se comió la primera letra, la B. Y no es con I, es con S. Verónica. Bien, ñoño, estoy esperando. ¿A verónica? Mira, mejor siéntate. No se enoje, hombre. No, no, no. Mira, ñoño, ñoño. Silencio. Silencio. Tú eres más pesado que el maestro cuando cuenta un chiste. ¿Qué dijiste? Me chispoteó Me chispoteó Ya, ya, todo el mundo callado Decíamos que la higiene Ayuda a conservar la salud Mediante el dictado de normas Sobre lo que debe hacerse Y lo que debe evitarse ¿Alguien me puede dar un ejemplo De lo que debe evitarse? Para conservar la salud Sí Hay que evitar que el ñoño se le siente a uno encima Mirenlo, mirenlo, mirenlo Mirenlo, mirenlo Salud Mirenlo